... Bueno, vamos a las semifinales. Semifinales... ...de... ...la temporada. La vez pasada fue la final, pero del condado. Estos son... ... play-off, una liguilla. Contra Northwestern. Y comienzan noventa... ... ochenta minutos... ... ochenta minutos del detorno ... el tema bello del mundo. ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Tiene una carga, unwan, unan, unan. ¡Gracias! 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 Miren qué bonito el otoño Miren qué bonito el otoño ¡Gracias! ¡Sh dice! ¡Gracias! ¡Gracias, vamos a dar a fantastico! ¡Gracias! 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 No me canso de decir las escuelas de las escuelas es que no es escuela de fútbol no, no, es la escuela normal es la high school adentro a mi hija está en el grado 10 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 Están en el grado 10 y en las escuelas los deportes son extremadamente, extremadamente importantes muy, muy, muy importantes y esta escuela donde está ella después de este partido hay partidos de fútbol americanos hay partidos de fútbol americano ¡Gracias! 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 ¡Gracias, presidente! ¡Gracias! 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 ¡Horis, vas vezes! ¡Gracias, vayan a poder! . Zame, se 자�enta de tugasauen今日 갑자기 chased desktop no sound. ¡Gracias,isions pudo, vencer мало más sophisticated boxedar risks! ¡Gracias! 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 No, la 8 le estorba a ella. La 8 estorba ahí. Lastimosamente es así, pero... Y mire, se la tiran a ella, ¿verdad? Bigasti Bienal Bienal Bien 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 ¡Defense! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alder! 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 ¡Alexa! ¡Prestric semb Basalle! ¡Muchas! ¡Keep it l motions! ¡Rady, Outlish! ¡Muchas warenthed! ¡个人 ready to win it! ¡Muchas w heavy lps! ¡Gracias! 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 ¡Aquithe get out of there! Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Sus like, ¿ pensa, cuál la pena, por ejemplo? ¡Exacto! No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.